Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este viernes 21 de febrero, día en el que el gobierno de Ferrol ha dado a conocer el documento de presupuestos. Para este ejercicio se trata de un documento que ascienda a 64,5 millones de euros, de los cuales 12,2 irán destinados a inversiones. Pero el Partido Popular considera que este programa lleva a cabo grandes proyectos, pero que no son reales, mientras Ferrol en común critica las formas en las que se les ha entregado este documento y advierten que necesitan de 13 votos para que puedan seguir adelante, mientras que el BNGA aplaude este documento ya que dice que lleva a cabo un avance de la política de austeridad que llevaron tanto el Partido Popular como Ferrol en común. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. ¡Comenzamos! 64,5 millones de euros. Este es el presupuesto municipal que ha presentado el gobierno de Ferrol para este ejercicio. Cuenta con 8,2 millones de euros más que en el presupuesto anterior, mientras que para inversiones se destina 12,2 millones de euros. Mato lo describe como un proyecto ambicioso, responsable y realista. El Partido Popular de Ferrol señala que el documento económico del gobierno recoge grandes proyectos que no son reales, ya que el informe de intervención sostiene que la previsión de ejecución es del 50%. Ferrol en común cuestiona la actuación del gobierno y advierte que necesita 13 votos para que salgan adelante, mientras que el BNGA considera que el proyecto supone un avance en la política de austeridad del Partido Popular y Ferrol en común. El carnaval llega a la ciudad y se alargará hasta el próximo viernes en el entierro de la Sardina. Mientras que los más pequeños se han disfrazado hoy, los jóvenes lo harán este fin de semana, aunque el lunes, día de la gala de carnaval, se prevé que sea la jornada con mayor influencia festiva. 64,5 millones de euros será el presupuesto con el que contaremos este año, según el documento que ha presentado el gobierno de Ferrol esta mañana en el Pazo Municipal. Un documento que contempla 8,2 millones de euros más con respecto al presupuesto de 2018. Ángel Mato habla de un programa ambicioso, responsable y realista. Esta mañana el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, acompañado del resto del grupo del gobierno socialista, ha anunciado el proyecto presupuestario para este 2020. Tras reunirse 15 minutos antes con los portavoces del resto de las agrupaciones políticas para aportar este proyecto, ha reunido a los medios para dar cuenta de este programa ambicioso, responsable y realista, como lo ha descrito el regidor. Es un proyecto de orzamento ambicioso baseado en las necesidades de la ciudad, que pretende atender, tal y como te hemos dito, antes mesmo de llegar a ter a responsabilidade de goberno, pivotando sobre tres piares básicos. Primeiro, son os orzamentos responsables en canto que atenden pois as necesidades máis importantes que ten Ferrol en relación con as propias infraestructuras municipais. O mantemento destas infraestructuras son realistas porque achéganse moito a deficiencias que temos detectado nestes primeiros meses, pero tamén son uns orzamentos emprendedores. O que pretendemos é que mellore eso que se percibe día a día. Os servicios para as persoas son un desafío que afrontamos con ilusión. Mato anunciaba que el presupuesto municipal aumenta en un casi 15% máis que en 2008, contando con 8,2 millóns de euros máis. En grandes cifras, o orzamento municipal ten un investimento, unha cuantía total de 64 millóns 555 mil euros. Esto supón 8,2 millóns de euros máis respecto ao orzamento do 2018, con un incremento de casi un 15%, 14,72%. Como ven, neses datos que lles pasamos, o último orzamento do ano 2018, hai que clarificar que eses orzamentos que ven ahí están depurados porque non contemplan o lixo, que, como saben, incrementaría notablemente a cuantía, pero sin ese aportación, supón un incremento de 12 millóns respecto ao ano, ao último orzamento de que dispomos. O investimento se incrementa en 12 millóns de euros, 12 millóns 267 mil euros, o que supón un 86,3% respecto ao orzamento anterior. Nese eido, tale como dixemos, temos un proxecto de cidade que contempla investimentos en todos os barrios. Un investimento total de 5,7. El regidor revelou que o documento incluye en su capítulo de inversiones un presupuesto de 12,2 millóns de euros, o que supone un incremento del 86,3% respecto ao presupuesto anterior, o de 2018. Entre os 5,7 millóns de euros dedicados á rehabilitación de barrios, a maior partida a contempla o barrio de Recimil con 2,5 millóns de euros, 1,2 será para a recuperación de Fimo e outras dos partidas de 600.000 euros irán para o Centro Cívico de Ultramar e para a Casa de Carballo Calero. Con respecto aos servicios de mantenimiento, é dicir, para a conservación de vías, mantenimiento de edificios e actuaciones en el rural, se ha destinado unha partida de 15,6 millóns de euros, onde tamén o alcalde enfatizou que o novo documento hace un gran esfuerzo para mejorar o bienestar social de os vecinos, por lo que se destinan 3,8 millóns de euros, para atención á dependencia, un 35% máis que en el anterior presupuesto. Para o Partido Popular, este documento económico considera que recoge grandes proyectos, pero que non son reales, já que o informe de intervención sostén que se prevé unha ejecución del 50%. O portavoz do Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en sú primera valoración con respecto ao documento económico presentado por el Gobierno local, sostén que mantienen la tónica habitual, já que han chegado con cuatro meses de retraso, puesto que debería estar en vigor el 1 de enero e haber sido presentados antes del 15 de octubre del ejercicio anterior. Asimismo, se resiente de que non quixeran contar con a ayuda da agrupación para elaborarlos. Con respecto a los aspectos que han echado en falta en este documento, está la ausencia de la política fiscal, quien señala que es clave para que los ciudadanos paguen lo justo por sus servicios. Otro de los aspectos que non se han tenido en cuenta, explica, es que non se ha abordado ni unha reorganización, ni el necesario crecimiento de personal, ni las necesidades de mafesa por el ciclo integral del agua, ni las inversiones para la zona rural para este servicio. Tampoco han visto, señala, los proyectos estratégicos que presentó Mato en su programa electoral como el Convenio de Defensa, y les llama la atención el endeudamiento de 8 millones tras conocer hace unos días la liquidación del año anterior, en la que se dejaron de invertir 13 millones de euros. El Popular advierte que estas medidas tomadas por el Gobierno lo han hecho para vender un presupuesto con grandes proyectos que non son reales, ya que el informe de intervención municipal dice que la previsión de ejecución es del 50%. Rey Varel ha manifestado que el lunes comenzará con sus propuestas de mejora en el borrador y espera que el Gobierno sea más receptivo de lo que fue en estos ocho meses. Por su parte, Ferrol en Común ha criticado la manera que ha tenido el Gobierno local de entregar a los portavoces de las diferentes agrupaciones políticas. Este documento lo hacía 15 minutos antes de darlo a conocer al resto de los medios, una actuación que, según Jorge Suárez, es inadmisible y advierte al alcalde de la ciudad que necesita 13 votos para que salgan adelante. Por su parte, el portavo de Ferrol en Común, Jorge Suárez, señala que las formas en las que se ha presentado el borrador son inadmisibles, ya que antes de presentar el documento a los medios, convocó a los portavoces del resto de agrupaciones políticas 15 minutos antes para entregarles este proyecto, donde únicamente tuvieron tres minutos para conocer el contenido de dicho programa. Suárez ha añadido que esto no es una buena forma para llegar a un acuerdo. El líder de Ferrol en Común ha ido más allá y ha señalado que un documento ambicioso, como sostenía Mato, las formas no deberían de haber sido estas, sino otras bien diferentes, ya que advierte que necesitan 13 votos para que puedan salir adelante. Con respecto a los 8 millones de endeudamiento, Suárez señala que es gracias a las cuentas saneadas que dejó su formación cuando gobernaban y que gracias a ellos se podrán acometer los proyectos que recoge el documento. Pero al igual que exponía el Partido Popular, Suárez duda que se puedan aplicar, ya que explicaba que los ritmos administrativos los hará inaplicables con tan solo ocho meses que quedan, por lo que considera que el papel lo aguanta todo, pero no la realidad. Un documento que ha sido bien recibido por parte del bloque nacionalista galego que aplaude que se lleve a cabo un avance con respecto a la política de austeridad, según sostienen, que llevaron años atrás tanto el Partido Popular como Ferrol en Común. Para el bloque nacionalista galego de Ferrol, los presupuestos para este año suponen un avance respecto a la política de austeridad económica desarrollada por el Partido Popular y Ferrol en Común a lo largo de los últimos ocho años. Por esta razón, le parece positivo que desde el Gobierno se asuma una de las reivindicaciones del Venegar respecto a la necesidad de contratar un préstamo para desarrollar inversiones que se incorporen a este presupuesto municipal con 7,3 millones de euros. Pero a los nacionalistas les preocupa que el mismo Gobierno afirme los informes que acompañan al presupuesto que cumplirá con los límites de austeridad presupuestaria impuestos por la ley de estabilidad, porque no ejecutará más que el 30% de las nuevas inversiones, es decir, 5,63 millones de los 12,2 millones de euros que se incorporan al presupuesto. El carnaval ha invadido ya las calles de Ferrol y continuará el lunes 24 con esa gala de carnaval en la Plaza de Amboaje y continuará hasta el viernes con ese entierro de la Sardina en el barrio de Ultramar. El carnaval ha llegado ya a las calles de Ferrol. Muchos colegios han optado hoy por sacar a sus alumnos por las vías de la ciudad para mostrar sus mejores disfraces. Hoy es el turno de los más pequeños, mientras que los más mayores aprovecharán este sábado para elegir sus atuendos. Pero seguramente que el día que veamos a más ciudadanos disfrazados será el próximo lunes 24 de febrero, donde más de 600 personas participarán en el desfile y actuación que comenzará a las seis de la tarde en la Plaza de España y que una hora y media más tarde la Plaza de Amboaje acogerá la Gala de Entroido, donde subirán al escenario un total de 15 compasas, donde cada una de estas agrupaciones contará con cinco minutos para su actuación. Así nos lo explicaba el concejal de Cultura, Antonio Golpe. Un recuerdo muy sencillo, creo que es adecuado además, va a empezar en la Plaza de España, tenemos ese gran desfile por la calle Real, una zona que nos mete en el centro muy cerca, a pesar de que los contrarios al tema de penalización es muy próximo. Va a descubrir por la calle Real, que teníamos un problema de que podía ser que no se hubiese abierto el tramo ese que está justo enfrente del Consejo, pero está abierto, está permeable para que las comparsas disfruten por esa zona y Ferrol disfrute las comparsas y ya sigue a calle Real hasta la Plaza de Amboaje, donde toda la estructura espera para esa gala después, donde van a subir allí al escenario y, digamos, deleitarnos con esas letras mordaces que tanto anima también Ferrol y que soportaremos deportivamente si nos toca alguna parte, pero no hay ningún tipo de problema, creo que va a ser muy bonito, creo que el recorrido también lo es porque el centro de Ferrol es precioso y hay que disfrutarlo. Con respecto al aspecto meteorológico, se prevén buenos pronósticos. La jornada de lunes estará marcada por la presencia del sol a lo largo de todo el día, unas máximas de 19 grados, lo que todo hace presagiar que este lunes de carnaval será un éxito, un evento que no se pueden perder como señala Golpe. Ciertamente un poco irreverente y yo creo que es parte de su encanto. El carnaval, digamos, que le da rienda suelta a la imaginación, a la crítica mordaza, a la crítica también, eso, imaginativa y de buen tono, y creo que tanto los que la hacen como los que la reciben debemos tener ese espíritu de aceptación, ese espíritu deportivo, ese fair play de aceptar de buen grado además también lo que, desde las comparsas, que no deja ser parte del pueblo, le dice a los que nos tocan cada momento puesta en el gobierno, aprender de ellas en todo caso, que muchas son muy imaginativas y tienen ese toque justo donde duele al problema, no al que la recibe, que a fin de cuentas creo que es una parte importante la expresión de ferro, creo que hay que no solo aceptarla, sino que incluso en este carnaval hay que potenciarla. La comparsa inclusiva de la Asociación Sociocultural ASCM Oscolludos arranca ya su tradicional ronda de actuaciones de carnaval con la celebración de su décimo aniversario. Nedan, Arón, Ferrol, Pontedeum, Efene y Baldoviño serán las localidades en la que los integrantes de las compasas más inclusivas de la comarca se subirán al escenario para llenar de alegría los escenarios con canciones y coreografías cargadas de reivindicaciones. En esta ocasión la temática girará en torno a la celebración del décimo aniversario de la agrupación. La entidad pretende con este gesto poner de manifiesto la trayectoria de la comparsa y los avances alcanzados en materia de accesibilidad y visibilidad del colectivo de personas con discapacidad en fiestas populares como lo son el carnaval en Galicia. La Asociación de Empresarios de Ferrol Terra cuenta con un nuevo presidente, se trata del empresario Ángel Torreiro. La Asociación de Empresarios Ferrol Terra cuenta desde ayer con un nuevo presidente. El empresario Ángel Torreiro Freire se hace cargo de la presidencia de la entidad hasta el año 2022 en el que finalizará el mandato de la actual junta directiva. Esta junta, siguiendo con lo establecido en los estatutos que rige la entidad, en la reunión celebrada ayer se mostró por unanimidad y entre todos sus miembros al nuevo presidente Ángel Torreiro Freire que releva en la dirección de la asociación a José Ramón Franco Caveiro y será el tercer presidente al frente de la entidad desde su constitución en el año 1992. Torreiro forma parte de la junta directiva de la asociación desde 2006 y es gerente de la empresa Prior Auto que desarrolla su actividad en el sector de la automoción. La Semana Santa de Ferrol será presentada este sábado en Medina de Río Seco, un acto que contará con representantes de la Junta General de Cofradías y también con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato. La Semana Santa de Ferrol se presentará este sábado 22 de febrero en la localidad de Medina de Río Seco en un acto en el que intervendrá el presidente de la Junta de Cofradías y hermandades de Ferrol César Carreño junto al alcalde de la ciudad, Ángel Mato. El teatro principal de la localidad acogerá la presentación a partir de las 7 de la tarde en la que también participarán el alcalde de la ciudad de los almirantes, David Esteban, y el presidente de su Junta de Cofradías, Julio de las Heras. La agrupación musical Virgen del Carmen, por su parte, llevará hasta la ciudad vallisoletana los sonidos de las procesiones ferrolanas. Hace un año aproximadamente que Ferrol recibió la visita de un nutrido grupo de vecinos de Medina de Río Seco, donde alrededor de 4.000 de los poco más de 5.000 habitantes son cofrades. En este 2020, la Junta General de Cofradías y Hermandades fue invitada a acudir y hacer allí un acto promocional que abre, de hecho, el calendario de actividades previas a la celebración de la Semana Santa Ríosecana, con la que la de Ferrol comparte el carácter de interés turístico internacional. El Ayuntamiento de Medina de Río Seco ha previsto ofrecer una recepción oficial a la comitiva ferrolana con el alcalde Ángel Mato al frente antes del acto en el teatro principal. También se realizará un pasarrúas con la música de la agrupación Virgen del Carmen por los principales vías de la localidad, donde se proyectarán dos vídeos sobre la pasión ferrolana, uno que subraya sus 400 años de historia y otro que se presentó en Fitur. El acto se cerrará con la interpretación de cuatro marchas por parte de la agrupación musical Virgen del Carmen. El delegado territorial de la Junta de Nacoruña, Ovidio Rodeiro, avisa que tienen de plazo hasta el próximo viernes 28 de febrero para solicitar las ayudas con respecto al sector agrario. El delegado de la Junta de Galicia, Nacoruña, Ovidio Rodeiro, ha informado que hasta el próximo viernes 28 de febrero está abierto el plazo para solicitar las aportaciones para planes de mejora en las explotaciones agrarias para la creación de empresas por parte de agricultores jóvenes y para el desarrollo de pequeñas explotaciones. Esta explotación fue beneficiada de una ayuda de incorporación de jóvenes y de un plan de mejora. Las aportaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural, conocido como FEDER, asciende en esta convocatoria a 41 millones de euros. Tienen como finalidad garantizar la continuidad del tejido agrario, así como incrementar la competitividad de las explotaciones mediante su modernización. El reparto del presupuesto se hará de la siguiente manera. 24 millones irán destinados a planes de mejora. Otros 14 millones invertirán en la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Y 3 millones de euros se focalizarán en la creación de empresas para el desarrollo de las pequeñas explotaciones. El Consejo de la Junta ha autorizado las expropiaciones para poder ejecutar el acondicionamiento de la carretera que une Cedeira con Valdoviño. Contarán con una inversión de 4,6 millones de euros. El Consejo de la Junta ha aprobado la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera de Cedeira a su paso por el Ayuntamiento de Valdoviño. El presupuesto estimado de esta nueva intervención asciende a más de 4,6 millones de euros, en el cual se incluye el pago de las expropiaciones. La Consejería de Infraestructuras y Movilidad prevé el levantamiento de actos previas a la licitación de las obras en el segundo trimestre de 2020. Se trata de la reformulación del proyecto de acondicionamiento de cerca de 4 kilómetros de la carretera AC-566 en su trecho de Valdoviño a Cedeira. De este modo, las actuaciones proyectadas por el Departamento de Infraestructuras de la Junta permitirá el ensanche y refuerzo del firme de la carretera actualmente existente en un total de 2,11 kilómetros, así como la rectificación de curvas y el aumento de la sección con carril adicional de circulación de 1,8 kilómetros de la vía. Finalmente, se instalarán además refugios nuevos en las paradas de autobús. Esta actuación se enmarca en la Estrategia de la Junta de Galicia para la mejora de la movilidad de todo el norte de la provincia de Acoruña, con actuaciones ya ejecutadas como el acondicionamiento de la C-100 en Mañón, con una inversión de un millón de euros. El alcalde de Fene ha aprovechado en el encuentro que ha tenido con el presidente de la Diputación de Acoruña para pedirle, entre otros asuntos, las obras de mejora del vial que atraviesa Barallobre. La mejora de la seguridad de varios viales del Ayuntamiento de Fene fue uno de los temas centrales de la reunión que mantuvieron el vicepresidente de la Diputación, José Regueira, y el alcalde del municipio, Juventino Trigo. Reducir la siniestralidad de la carretera DP-3503 es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Fene que su alcalde, Juventino Trigo, trasladó a José Regueira en la primera reunión entre las instituciones después de su toma de posesión. En concreto, el alcalde mostró la preocupación por la situación del proyecto de obras en el vial que atraviesa la parroquia de Barallobre, donde estaba prevista la construcción de aceras y sendas que conducirían hasta el cementerio. Juventino Trigo manifestó el interés en solicitar a la Diputación la realización del proyecto de mejora de la carretera por Barallobre, debido a su alta peligrosidad y a la cercanía tanto a centros de enseñanza como al propio cementerio. La actuación afectaría también a la parroquia de Magalofes, para lo cual demanda la construcción de nuevas sendas que faciliten el tránsito de las personas. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación se comprometió a estudiar en el seno del Gobierno provincial la situación del proyecto y su viabilidad a corto plazo. Además, en la reunión analizaron la situación creada por el nuevo sistema de implantación del control horario municipal, para lo cual el ente provincial ofrece una extensión de su aplicación informática para la gestión de los ayuntamientos. Desde este mismo viernes hasta el próximo 1 de marzo estará vigente el Certamen de Tapas de Carnaval que organiza el Ayuntamiento de Narón. Veinte establecimientos de hostelería de Narón ya se encuentran inmersos desde hoy en el concurso de tapas de carnaval. Así lo ha recordado el concejal de promoción económica, David Pita, quien explicó que tanto el hecho de cobrar por las tapas del certamen como el horario para servirlas de doce a dos y de siete a nueve o tan solo en uno de esos dos horarios que darán este año a la elección de los propios propietarios de los establecimientos. El 21 de febrero hasta el 1 de marzo participan 20 establecimientos de hostelería de Narón en en el que podrán realizar las tapas que tienen ya preparadas para la ocasión. Después los precios irán desde que son algunas en algún sitio gratis hasta los tres euros y los horarios vendrán especificados en los trípticos, en las redes sociales o en la página web del club gastronómico de cada uno de los establecimientos y bueno, va a haber unos premios y para conseguir los premios pues hay que votar con unas tarjetas que se dan en los propios establecimientos en el que tienen que tener sellados de dos sitios para poder participar. Los particulares, o sea, el público va a tener tres premios de tres cenas de 150 euros y dos bonos de SPA también de un establecimiento del Consejo también. Aparte de eso, bueno, la hostelería tiene sus premios y va a haber una cata a ciegas para valorar esas tapas de una manera imparcial, ¿no? Este fin de semana estará marcado por los cielos soleados, misma situación tendremos el lunes coincidiendo con el Festival de las Compasas por la Ciudad. Las temperaturas seguirán siendo estables con máximas que llegarán a los 19 grados. Se prevén cielos poco achubascados o despejados en las próximas fechas, ocasionalmente con nubes y claros. El fin de semana va a estar marcado por la presencia de cielos soleados, aunque a primeras horas de la mañana del sábado estará acompañada de nubes, pero estas desaparecerán con el paso de la jornada. Nubes que no veremos el domingo ni el lunes, en donde predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo esperado en este periodo, con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que se mantendrán sin cambios, donde rondaremos entre los 4 y los 19 grados. El lunes aún se mantiene la influencia anticiclónica sobre Galicia, con tiempo seco y temperaturas altas para esta época del año. El martes es cuando llegará un frente que dejará precipitaciones y traerá detrás aire frío que notaremos en las próximas jornadas. Así, a partir del miércoles se esperan días con alta probabilidad de precipitación y descenso de las temperaturas, que mismo podrían dejar precipitaciones en forma de nieve. En Acoruña, los próximos días estarán marcados por la presencia del sol, situación que continuará hasta el martes, momento en el que volverán las precipitaciones. Hasta entonces, los termómetros rondarán entre los 6 de grados de mínima y los 19 de máxima, por lo que disfruten de este fin de semana soleado y caluroso para esta época del año. Les recordamos ahora en titulares lo más importante de esta jornada del viernes. 64,5 millones de euros, este es el presupuesto municipal que ha presentado el gobierno de Ferrol para este ejercicio. Cuenta con 8,2 millones de euros más que en el presupuesto anterior, mientras que para inversiones se destina 12,2 millones de euros. Mato lo describe como un proyecto ambicioso, responsable y realista. El Partido Popular de Ferrol señala que el documento económico del gobierno recoge grandes proyectos que no son reales, ya que el informe de intervención sostiene que la previsión de ejecución es del 50%. Ferrol en Común cuestiona la actuación del gobierno y advierte que necesita 13 votos para que salgan adelante, mientras que el BNC considera que el proyecto supone un avance en la política de austeridad del Partido Popular y Ferrol en Común. El carnaval llega a la ciudad y se alargará hasta el próximo viernes en el entierro de la Sardina. Mientras que los más pequeños se han disfrazado hoy, los jóvenes lo harán este fin de semana, aunque el lunes, día de la gala de carnaval, se prevé que sea la jornada con mayor influencia festiva. Y hasta aquí este espacio informativo, pero antes recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos el lunes con toda la información de Ferrol y la comarca. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!